Música Estamos en Salvador de Bahía, Brasil en las afueras del estadio Arena Fonchinova En este estadio Argentina y Colombia disputarán lo que será el primer partido de la selección en esta Copa América 2019 y esperamos que sea un partido exitoso para la Argentina la producción del estadio ya está preparando el himno de ambas naciones que mañana van a estar sonando cuando salgan los equipos un estadio que alberga aproximadamente 48.000 espectadores y que mañana se espera esté repleto esperemos que salga lo mejor en este partido y que la Argentina lo saque adelante Bueno, ¿qué esperan para el partido de mañana? Obviamente como buen colombiano esperamos que gane Colombia y pues yo le pongo un 1 a 0 con el de James Rodríguez mañana ¿Cuál es la clave para derrotar a Argentina con una ofensiva tan poderosa como la que tiene? No, yo creo que no se entregale el balón a Argentina Colombia debe jugar su juego que es tener el balón y aprovechar las virtudes también del medio de campo hacia arriba para poder hacerle unos buenos goles a Argentina ¿Ya tienen sus entradas? Claro que sí ¿Desde qué hora están haciendo la fila? No, hace una hora, fue muy rápido, está muy bien organizado el tema de entrega de voltería Bueno, mucha suerte Gracias Estamos acá en la FanFest de Salvador de Bahía nos encontramos con unos tucumanos aquí que están disfrutando del partido de Brasil contra Bolivia Este, chicos, ¿qué esperan para el partido de mañana? No sé, cualquier cosa que sea un desastre pero que Messi haga algo Por favor, es lo uno de mí ¿Qué piensan que hay que tener cuidado mañana contra el rival tan difícil como Colombia? Y mirá, yo te estoy aportando a la solidaridad defensiva me gusta Otameni, me gusta Pesela, me gusta Tagler Fisco así que espero que defensivamente estemos bien y adelante tenemos a Güero, Messi que no necesitan de nada son unos monstruos y seguro que van a hacer las cosas yo solo De todas maneras, con el mejor de la historia, o sea, tenemos todas las ganas, o sea ¿Están conformes con la gestión del director técnico, los jugadores que trajo y el plantel que estás proponiendo para mañana? No, yo creo que a pesar de que se dice mucho de la poca experiencia que tiene el tipo está demostrando que está ahí por algo la verdad que los chicos son jóvenes y están teniendo resultados así que esperamos que sea lo mejor posible para ellos mañana Bueno, como también vimos argentinos, también hay colombianos acá en la FanFest Maestro, ¿qué espera para el partido de mañana? No, espero que en Colombia al fin le ganemos algo al argentino porque en la historia siempre nos han ganado pero ya, debemos ganar, por favor o sea, porque si mejor en la historia Argentina está rico, dijo Marona pero el día en que le metimos 5 a 0 no está el campeón y yo si soy un crítico de Colombia crítico bueno exijo que Colombia le gane al argentino le tienes miedo a Messi no, para nada esa juega en Barcelona y el resto muy normalito o sea y perdón Messi o Mario Messi o Mario yo soy de la época en Maradona Maradona, Maradona solito y ríaba y hacía matar y sacaba un equipo solo al hombro Messi tiene muchos amigos es diferente vamos a Messi a Maradona voy a Messi muchas gracias y sigan con el mundo vibra al continente vibra con mi amor y vibra al continente vibra con amor La bola es el principal Para el juego rola, depende de ella Es el esencial Tocido animal, da perteneza Que bancada esperando el gol Se siente la presión Y huele a tu pasión Y cambia el corazón Y todo brinda gol Vibra continente, vibra con amor Vibra continente, vibra con amor